Comenzó la primavera, sí, con un clima bastante agradable, veníamos con días lindos, pero bueno, hoy por ser el día de la primavera, con el cielo totalmente despejado, prácticamente sin viento y con temperaturas que si bien han descendido y se van a mantener por lo menos por unos días más, recién a partir de la próxima semana pueden, o a partir del fin de semana, comienzan a ascender nuevamente las temperaturas. Hablamos de mínimas en un promedio de 10 a 12 grados y las máximas por encima de los 20 grados de promedio, obviamente. Gustavo, dejamos atrás el invierno, ¿cómo fue este invierno? ¿Un invierno regular, normal? ¿Cómo afectó la sequía? Bueno, la sequía fue muy nombrada durante casi todo el invierno, pero bueno, ya finalizando tuvimos algunas lluvias importantes que por suerte llegaron aquí a lo que era nuestra región y en una amplia región también, en todo el país, prácticamente se estaba esperando por estas lluvias, finalmente llegaron y bueno, en cuanto a las temperaturas invernales, es normal, se desarrolló con total normalidad como lo vienen haciendo los últimos años que venimos transitando. Gracias.